¡Suscríbete al canal! Bien señores, vamos a hacer un gran summon y muchos decían, o la gran intriga era cuántas gemas tengo, si se supone que tiene 40.000 gemas a Leonel y después es que tengo, pero te vamos mejor acá, aquí ya se ha visto, pero tengo un total de 48.000 gemas para gastar en los compis, si he reunido 48.000 gemas pero en mi cuenta principal, esta es mi cuenta principal y en total tengo un total de 14, perdón, 8, 12, 14 compis, sí, 14 compis que, bueno, que no tengo en mi cuenta principal y pues vamos a intentar sacarlos y obviamente con toda la suerte del mundo tratar de sacar a Lurala. Así que sin más, vamos a tirar a Lurala, yo soy super fan de que creo que la primera multi sale, entonces pues vamos a tirar multi, miren que no he tirado ni una sola multi, no he tirado nada, me esperaba hasta este momento para poder ver que va a salir. Bien, 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 ¿cómo tiro yo? ¿Cómo tú tiras Estefan? Bueno, yo espero a que el dedito se quite, pasen dos segundos y ahí va, uno, dos, tiro, rayito, viste, rayito a la primera, rayito a la primera. Bueno, señores, se viene, se viene Lurala, se viene Lurala, hemos empezado muy bien, muy bien, vamos a ver si sale algún compis, porque realmente tengo pensado tirar mucho, tengo pensado tirar mucho, pero lo importante es que salga a la primera y así pensar si puedo sacar un Red Chirant. Para ver, ok, otro Yerko, perdón, otro Yerko, perdón, estoy pensando en Yerko, feliz cumpleaños Yerko, ey, Yerko está de cumpleaños y me acabo de acordar porque saqué a Guzmán y ese es su compi de los más fuertes. Y mira, nivel 3 Yerko, para celebrar tu cumpleaños, ahí está, ahora ven, 4 estrellas, Pinsir, el poderoso Caracosta, puede haber, Luzamine, no, Luzamine, pero yo creo que ya tengo Luzamine, sí, yo la tengo ya, ok, sí, level 3, ok, Tengo a los dos top bicho, bueno, no estoy top bicho, pero de los más fuertes en level 3 ya, ok, a ver, que más va a salir, vamos a fall, 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 bien, la primera tirada me han salido dos compis de 5 estrellas, ambos he logrado sacar level 3 y, bueno, ha sido muy buena la primera tirada, no sé, vamos a por la segunda, se supone que debe intentar sacar, o debo intentar sacarla en los primeros 15k, porque es donde no van los premios, entonces, vamos de nuevo, ya saben, esperamos que se quite el dedito y dos segundos, ahí va, ahí va, a ver, Tengo nervios, tengo nervios, señores, tengo nervios, estoy nervioso, a ver, va, ahí va, ahora, ah, no, no, se me fue, se me fue el dedo y... Ahora, ah, ah, rayito, vieron, no estás fallando, no estás fallando, intenten tirar, posiblemente van a asegurar por lo menos un compi de 5 estrellas, Y vamos a ver, señores, lulala, 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 eso en realidad es un montón de valencia, si lo dices tan seguido, ok, tenemos compi nuevo y es, eh, Rizzo, Rizzo con Brivarian, Brivarian, tiene un muy buen ataque de tipo, eh, volador, Si quieres reemplazar a Rayquaza, pues Brivarian sería una muy buena opción, si lo tienes tablero completo, eh, vamos a ver, fall, 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 ok, algo que no he explicado es porque mis compis salen así como que medios trabados, como si fuera un hacker, Y es que no tengo idea, o sea, desde que compré este nuevo Cell, eh, cada vez que grabo me sale así, no, es que no tengo idea, ok, sacamos uno de los 14 que me faltan y es Brivarian, eh, Lo demás fue como que puro, puro staff, estafa, pero bueno, ya hemos tirado dos multis, eh, tenemos 66 puntos y bueno, eh, eh, bueno, no sé, lulala, no te hagas la dura, por lo menos no he entrado al grupo, a la primera multi, pero, por lo menos, llevamos dos de dos brillitos, ahí va, a la una, a la dos y a la, ahora, brillito, 3 de 3, brillito, no está fallando, el tiro no está fallando, Lunala, 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 Soliluna, por favor, Lunala, Lunala, es de noche, se supone que tú sales de noche, que es lo que te pasa, Lunala, salte, conoces el Pokémon de tipo, ok, me ha salido, 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 ahora, Steelix, y, eh, nivel 4, ya, bueno, ya lo tenía, tablero completo, eh, es, es muy buen Pokémon, Anima, oh, 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 señores, oh, señores, oh, señores, a la tercera, tenemos a Nula, Lunala, Lunala, señores, salió, salió, sí que sí, hermosa waifu, te lo agradezco, ey, señores, la camisa de gala, de gala, ha funcionado, parece que voy a seguir usando la para mis próximos multis guau qué emoción señores qué emoción ya me salió 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 y ya me estoy como arrellando un poco mejor para testéfano ya para ti busque calor señores no como que da ganas de quitarse la camisa bien bien fall ok que que uno compi no 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 este ya lo tengo karen karen que a karen yo la tengo un hombrio 5 está ya estoy casi por sacarle potenciadores oye muy buena multi me han salido 3 compi de 5 estrellas y obviamente mi compi maestro señores tengo tengo 39.000 gemas todavía tengo para asegurar un rechirán pero no yo dije que voy a tirar 5 tiros voy a 35 10 y ya pues tiro mis 5 tiros vamos a ver vamos a ver que nos salen con las 5 y creo que el próximo que viene son como se llama esto ok que ya que no te falla que no te falle vamos que vamos bien con la racha ahí ahora jaja 4 de 4 señores este tiro no falla si quieres aprender a tirar como tu persona o sea yo pues nada vamos vamos otra copia ya tengo un caramelo si me sale otra copia sería lo máximo porque ya tendría para hacerlo level 3 vamos luna la salte yo sé que es avaricia pero salte que ya tengo calor ya tengo calor vamos 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 necesito prender el abanico vamos que salga 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 vamos ok este ano licarot o si señores level 3 para licarot ya yo lo tenía ex pero no lo tenía level 3 ahora ya lo tengo level 3 estoy y de verdad estoy muy contento porque a pesar de que sólo salió uno de los 14 que me hacen falta no ya voy a apuntar la camisa que me banean este me banea me banea señores ay dios mío level 2 level 2 de li 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 luna la wow wow no me lo esperaba no me lo esperaba para nada señores tenemos level 3 de luna la wow 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 para te mira mira para ver qué más que premios me dan a ver el final son monedas quizá tiré solamente para sacar las monedas pero creo que por hoy no por hoy no porque wow ya tengo dos que vámonos directo porque vamos vamos a subir a luna la ok para ver su gesta y todo lo demás ok bien primero vamos a buscar tipo fantasma aquí donde está fantasma bien vamos a ver cómo salen los stands de luna la al máximo bien ahí me salió dos luna la luna la seguidos dos 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 a dos multis seguida la tenemos level 2 wow ellas saben luna la es un pokemon bueno que representa no la luna directamente pero es de noche y me ha salido me ha puesto una hermosa camisita y pues parece que le llamó la atención y me ha salido la lilith otra vez jejeje jejeje muchachos ahí está ya había sacado los ítems obviamente para subirlo al level 140 bien ahora vamos a aumentar el nivel de lilith vamos a irnos a toda hasta los 140 para ver más o menos las estadísticas en base así volverla el compiex por cierto la voy a subir compiex aquí mismito en vivo y en directo delante de ustedes bueno no es directo pero es en vivo señores estoy subiendo la y las estadísticas bueno van subiendo y son un total de 701 ataque ataque especial 400 muy buena muy buena la defensa un poquito baja pero no importa realmente porque cualquier otro support me va a salvar el pellejo y bueno vámonos directamente a lo que se quiere antes de eso pues obviamente le voy a dar mi caramelo espero que ustedes vean que la tengo level 3 shishi no debe dárselo porque se supone que ya no voy a bueno ya no voy a tirar más gemas en el banner de ella no voy a tirar porque quiero sacar a reshiram y creo que tengo las gemas para sacarlo así que ya level 3 y pues nada lo que yo hago para subirlo es que yo le doy los primeros 5 perdón los primeros 10 posenteseadores que son un total de 200 250 o 225 billetes si 250 billetes si porque me parecen bastante accesibles de parte del combate de campeones y por otro lado entonces le daría los otros 10 que me hacen falta y así es que yo subo a mis compiex bien aquí lo tenemos directamente a modo ex directamente porque habíamos ahorrado y queda en 800 de pc y de ataque 440 tiene mucho ataque tiene muchas estadísticas y aparte tiene muy buen tablero que ya en otro vídeo pues quizás mañana hago un vídeo ya explicando una guía de cómo armar a un ala bien obviamente tengo muchos almas de campeón entonces pues vamos a darle a lunala y a nuestra hermosa lilith ese traje está muy hermoso muy hermoso guau señores ahí está el modo ex modo ex y señores de verdad que esto ya fue una pasada fue una pasada bueno no me ha salido looks right voy a hacer otro vídeo con los con los 100 tickets digo las 10 tiradas de los 100 tickets pero ya lo haré aparte para ver si nos salen estos compis y nada súper agradecido con arceos bendito y ok ahora es modo ex entonces pues acá la tenemos vamos a abrir aquí está luna el lili aquí está lilith con su hermoso traje guau guau de verdad aquí está lunala no te metí el 10 lunala estás muy tesa lunala ok no se le puede agrandar y pues nada aquí están las estadísticas 3 de 5 yo había dicho que me va a salir 3 de 5 y pues nada señores muchas gracias por haber visto este vídeo espero que te haya gustado las reacciones solamente gasté que 12 12k de gemas 12k y me ha salido a 2 de 2 y con el caramelo pues le ha subido el lv3 nada mañana hacemos vídeo del tablero y pues nada un hermoso un hermoso agradecimiento gracias arceos eres el mejor me has bendecido con tu obra y gracia señores muchas gracias coméntame si te han gustado estas tiradas y también si te ha salido la primera la segunda cuántas más ha tirado todos vamos a disfrutar este hermoso aniversario feliz aniversario estoy sudando y pues es nada señores puértense bien chao